muy buenos días amigos de naturaxi canal de youtube bueno amigos hoy les traigo esta planta una planta que se da siempre un tamaño alto cuya característica de esta esta planta es lo siguiente sus hojas son es parecido a la cara de un elefante si usted puede mirar es parecido cuando un elefante se viene de frente miramos entonces ahí las orejas una oreja grandotas y los conmiguitos a los lados y el moco en el centro entonces si miramos muy bien está esta hoja entonces miramos que es parecido a la cara de elefante está estas florecitas se miran ahí como ustedes pueden ver es como una coronita blanca es este estas flores se echan en ramilletes si son varias flores abren y sus pétalos algunos pétalos son blancos cuando abren brota la flor es unos pétalos blancos y el tallo es rojizo si donde sale las flores es rojizo entonces por eso miramos una combinación entre rojo y lo que son florecillas también es característico porque es como un ramillete que tiene que sostiene las flores es un ramillete y entre ese ramillete va bastante flores ramificaciones como ustedes pueden mirar ahí ahí como pueden observar es un matorro siempre grande se dan matorros grandes y sus hojas como pueden mirar es casi son son como gigantes grandes y se necesita pues abono lógicamente y un abono pues orgánico puede ser su terreno pues debe estar pues prácticamente seco no encharcado entonces se requiere claro agua pero no ni tanta ni poca ahí como pueden mirar cosa ni tanto sequía ni tanta agua así como los climas tropicales que pues hombre se va a la medida pero a poco terrenos que se encharcan su nombre pues prácticamente no tenemos un nombre como tal sino que se define por su nombre una parte científico y otro por la forma y apariencia de las hojas entre esa ese nombre por ejemplo el nombre que se tiene es la planta de clero dendrum cara de elefante entonces creo dentro un clero dendrum de cara de elefante claro que hay que aclarar que hay diferentes clases de clero dendrum hay unas que un clero dendrum de una forma diferente con hojas pequeñas otras con hojas medianas otras otras clases de planta de clero dendrum son una de diferentes flores y otras que son muy similares a esta pero hay otras que son de diferentes colores por ejemplo hay una que son blanca con una flor más grande pero que se llaman así clero dendrum pero tienen otro nombre lo acompañan con otro nombre científico entonces conocemos a esta que es pero dentro un cara de elefante porque porque tiene sus hojas como una cara de un elefante entonces clero dendrum hojas de cara de elefante así es conocida y esta planta o también clero dendrum alas de murciélago porque alas de murciélago porque sus hojas también es similar si la miramos en una perspectiva miramos que es como las alas de murciélago también se conoce por ese nombre entonces aquí tenemos el clero dendrum ahí ustedes pueden mirar de esta forma mire para que no la confunda hay unas que tienen mayor ramillete ahí como usted puede mirar podemos volvemos a echarle un vistazo mire ese es un tallo pero de donde está el ramillete de flores y también está el tallo pero de la planta si son dos tallitos ahí para que usted lo tengan en cuenta listos bueno entonces le damos la información para que usted lo sepan que es una planta de clima tropical o bueno digamos de clima caliente y y también templado se puede decir entonces en esos climas donde donde van a encontrar esa plantica si y se da muy bien porque el clima le favorece bastante no es de climas que se o de terrenos que se encharquen no señor es un terreno más bien pues puede ser húmedo pero digamos que no se encharque que no se encharque demasiado húmedo ni demasiado caliente ni reseco la la tierra es un clima o un terreno seco prácticamente seco prácticamente que se necesita agua así pero no demasiado ahí entonces ustedes tienen es la plantica es una planta de arbusto de arbusto señores de arbusto señoras también para que lo sepan jardineros y jardineras estos son plantas de jardín si es jardín si ustedes lo apodan se dan en matorritos más pequeños no tan grandes son arbusticos se puede decir se puede decir que es una planta arbustico y que se puede manejar en su poda si así que ustedes lo pueden trasquilar a su manera o a podarla para que ustedes tengan el conocimiento bueno en resumen esta planta es de clima tropical de clima caliente y templado si se necesita entonces que abono orgánico no un terreno ni muy seco ni muy húmedo sino más bien secongo secongo o seco no pero que no le falte el agua ni tampoco le sobre demasiado si ahí les dejo para que ustedes cojan en el jardín en todas las flores que tiene naturalxia en sus videos para que ustedes cojan cuál es el mejor de las flores o las mejores de las flores para que ustedes puedan hacer su jardín puedan darle la belleza a ese jardín que tanto anhelan entonces ahí tienen para que escojan esta este arbustico pues lo que pueden se puede apodar para mantenerlo bajito bien bonito y que florezca más que lo que crece si claro que esto no crece mucho más o menos entre dos metros aproximadamente ahí están para que usted hagan su jardín acuérdese que jardín es bonito intercalando muchas flores entre más flores mejor de una clase de otra y otra y otra y llaman la belleza que tiene las personas o la simpatía que tienen las personas por las flores si si no le gustó una le gustó la otra pero se va a enamorar de su jardín por la variedad de flores que de pronto nos que esta planta sea bueno que tenga algún poder curativo no sabemos si pues si lo sabemos más adelante ahí en abajo en la descripción del video van a aparecer para que ustedes lo tengan a su disposición amigos no olviden no olviden dar like compartir el video suscribirse sus comentarios también hacen hace mucho provecho para seguir avanzando para seguir avanzando con el canal y siendo cada vez más grande en su contenido en todo su contenido que puedan usted investigar que sea una biblioteca para ustedes señores así amigos no olviden suscribirse y en una próxima nos veremos bye bye hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima